Yo nunca había bailado pero hoy en día me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado pero hoy en día me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con charanga Pachanga En la costa se goza mucho con pachanga Charanga En Colombia se goza mucho con charanga Pachanga Venezuela también la mueve con pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Pero mira, mira, mira que esa vieja no descansa con su modo de mirar Me parece que no duerme anoche y amanece en las ruedas de santa Ella quiere que la muerte se vive charambiando Charanga,caranga,charanga,charang,charangangangangan Charangay cosas buenas,gangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang fantastic En vivo, con sabor, con sabor, con sabor, con sabor original Guardando sólido En vivo, el profetalísimo de Machucini En vivo, el profetalísimo de Machucini